La Juguetería Háblame claro ya, dime si estás pa' mí Yo te seguiré luego hasta que llegue otra Y se ponga pa' mí, pa' mí Tú tienes tu piquete, yo también el mío Cambiamos mirada, empezó el desafío ¿Quién ganará? No sé Pero mientras tanto, bebé Y volvemos a querernos Sin el amor de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos Y volvemos a querernos Pero sin que el amor esté de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos No estés pendiente a la hora Cada minuto que perdemos ninguno lo recupera El momento es ahora Baby, ya no sé que tú esperas No juego a tu manera, no Solo quiero que ganemos los dos Aprovecha ahora que se nos dio No sabemos cómo, pero sucedió Si esto es un pecado que nos perdone yo Tengo otras que me esperan con ganas de más Pero yo no voy a decirte Pero yo no voy a decirte nada Dime si estás puesto o te echas pa' atrás Y volvemos a querernos Y volvemos a querernos Sin el amor de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos Y volvemos a un punto medio Y volvemos a querernos Y volvemos a querernos Pero sin que el amor esté de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos Y si me da Solo un chance Nada más Cero romance Nada de amores Cero percances Cupido me despido Que en paz descanse Yeah Una noche más Una noche menos Eres peligrosa Quiero tu veneno Ven a mi cama Y mañana olvidemos Actuamos como si no nos conocemos Recordando la intermedia Cuando no te hacías Pa' hacer por la más seria De ti puedo hacer una enciclopedia Me tienes enfermo Y tu cuerpo lo remedia Yeah Y volvemos a querernos Pero sin que el amor esté de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos Y volvemos a querernos Sin el amor de por medio Llegamos a un punto medio Donde ganemos los dos Siempre tenemos un lío Pero sé que tu cuerpo Siempre será mío Ellos se lo imaginan Por eso está mordido Tratan de ganarte Pero ninguno ha podido, wey Cambiamos mirada Pero nadie sabe Que nos conocemos Al frente de la gente Ni hablamos Pero en el motel Nos comemos Si no está pa' mí ¿Por qué me cela? Donde quiera que me ve, me vela Te muerde cuando otra se me pega Pero tampoco baby Tu corazón me entrega No tenemos claro Ninguno se quiere Baby Si se acaba El amor no se muere Se pierde el tiempo Y no hay forma de recuperarlo Pero mientras tanto bebé Juguemos a querernos Pero sin que el amor Juguemos a querernos A ver si así hay más ganas Le damos hasta mañana Juguemos a querernos Juguemos a querernos A ver si así hay más ganas A ver si así hay más ganas Aunque solo seamos pana Estás te aguantar ¿Ahora sí hay más ganas? ¿Ahora sí hay más ganas? Gracias por ver el video